El anime inicia con una chica llamada Nina huyendo después de robar algo, y otro chico llamado Saiji la guía para que no fuese atrapada, los estaba esperando Colin, otro huérfano como ellos que tiene un cuerpo débil, estos se dedicaban a robarle a millonarios cosas de valor, se nos cuenta que la peste acabó con la mayoría de la gente de esos lugares, y al quedar huérfano no le quedó de otra que tener esa vida, Saiji y Colin son hermanos, y a estos se le unió Nina después de que vieran que estaba en igual de condiciones, uno de los objetos que robó, tenía una joya del mismo color de los ojos de Nina, y se los ocultaba ya que eran tan raros que la gente seguramente la quisiera capturar, con lo que vendían podían comer de vez en cuando, y a pesar de que Nina es la que cocina, no sabía hacerlo. Luego de pocos días, Colin enfermo tanto que Saiji se da por vencido con él, y dice que no podían pagar un doctor por haber nacido con mala suerte, se molesta con Nina que trató de animarlo diciendo que un día serían millonarios, y le termina diciendo que nunca los entendería, ya que ella no tiene una relación sanguínea con ellos. Salió molesta después de escuchar eso, pero por mala suerte dos hombres a los que le robó comida en el pasado se la encuentran. Ella comenzó a sentirse sola, y deseaba que hubiese alguien que quisiera estar junto a ella. Por otro lado, una princesa pierde la vida en un accidente, y como no querían que la realeza lo supiera necesitaban un reemplazo. Lastimosamente Colin fallece, y Saiji se disculpa con ella y le pide que la acompañe a un lugar, para luego lastimosamente dejando ver que la había vendido. Uno de ellos ve sus ojos, y se percata que eran justamente iguales a los de aquella princesa. Al pensar que era un chico quisieron disfrazarlo de una chica, pero luego de ver que ya lo era se le hace más fácil el trabajo, así que le dice que ahora fallecerá en ese mismo lugar, y renacerá como una princesa. Obviamente no de forma literal, a pesar de haber pasado varios meses esta seguía sin acostumbrarse. Aquel chico que la compró era Ashur, y cuando la vuelve a ver se sorprende de lo bella que era. Le dice que desde ahora deberá hacerse pasar por Arisha, la anterior princesa de ese reino. Nina tiene el mismo color de los ojos del dios de las estrellas, tal y como los tenía Arisha, por lo que debe aprender en tres meses todo lo necesario para suplantarla, y así casarse con el próximo heredero al trono de otro país. Esta le quita su espada y le dice que en vez de obligarla debía pedírselo por favor. Este se presenta como Ashur, el segundo príncipe del Imperio Fortuna, y le dice que será su amo hasta que se vaya al castillo del otro país. Como es obvio, cada día es obligada a aprender como ser una princesa, además que tenía que aprender a leer ya que la princesa lo hacía. Tenía que de improviso conocer al rey en tres días, por lo que era lo primero que debía aprender. Las mucamas le dijeron que será difícil engañarlo, ya que esta no era tan parecida como a la princesa. La princesa era hija de la tercera reina, y por sus ojos la nombraron como la sacerdotisa de las estrellas, por lo que fue criada lejos del reino apenas nacer, y sus 16 eran festejados después del festival de las estrellas, así que por suerte los de la realeza nunca la conocieron. Faltaba poco para los 16 de Arisha, así que después del festejo se casara con el futuro rey del otro país. Ashur promete darle lo que quiera si su audiencia con el rey terminaba bien, y como la mucamas eran las encargadas de cuidar a la princesa también le piden el favor. Aunque acepto por ellas le era difícil acostumbrarse a ese mundo, por lo que sufría de cansancio diariamente. Para que tuviese un día de descanso la lleva a ver al pueblo desde otra perspectiva. Como todo este tiempo estuve adentro, no lo había notado, pero veo que estoy en el palacio real. Pensó que Ashur era tan delicado que seguramente no le había faltado nada, y que en otras circunstancias era imposible siquiera pararse junto a él. Se dio cuenta de que era necesaria para él, algo similar a lo que había deseado antes. Llega el día de conocer al rey, así que le ruegan que lo haga bien, y que si descubran que es una impostora, todos ellos serían decapitados. Fue bueno mientras duró. Se presenta con el rey, pero este le pide que no sea tan formal con él, y al ver sus ojos creyó que no había duda de que era Alisa. Me parece recordar que dejé a tu medio hermano Ashur cuidándote. Así es, es mi deber cuidarla hasta el día de su boda. La reina dice que en casos como ese la sacerdotisa sorprenden a todos con su danza, y que sería un desperdicio no aprovechar esa oportunidad. Todos sabían que lo hacía por el odio que le tenía a Ashur, el hijo de la antigua esposa del rey. Sin embargo esta estaba asustada ya que no había aprendido a bailar, pero Ashur se le ocurre decir que todavía no cumplía los 16, por lo que todavía no podía ser vista como una verdadera sacerdotisa. Esto hizo que la dejaran irse pero Nina pensó que había sido todo un fracaso. Más tarde llega la reina, y le dice a Ashur que la quería tener en su mando en ese momento. Sin embargo este se niega, por lo que esta pensaba que Ashur quería el trono. Aún así este dice que solo quería lo mejor para el reino, viendo que no le hacía caso de ir a su abanico a la fuente que tenían, para luego obligarlo a buscarlo por ella. Pero Nina viendo la injusticia lo hace por el. Esta se disculpa con el lugar de pensar que estaba molesto con ella, sin embargo este se ría de lo que había pasado. Este le dice que sabía que en la audiencia del rey, la reina se comportaría como lo hizo, por lo que ella lo tenía todo previsto. Este le pregunta que quería como recompensa por todo lo que hizo, y esta termina pidiéndole que la felicite, algo que siempre estuvo esperando de alguien que la necesitaba. Lo hiciste bien, excelente trabajo. En el festival de las estrellas se celebra la llegada del verano, y es donde las personas suelen rezarle al dios de las estrellas. Cada persona tenía su propio deseo, y creían que haciendo eso algún día este sería cumplido. Nina se escapa en ocasiones para descansar un poco, por lo que cerraban todo el establecimiento para que ella no huya. Aunque recordemos que esta era del bajo mundo, por lo que tenía varios trucos para lograrlo. Mientras lo hacía aparece un gracioso chaparrito, y este la sorprende cuando dice que era el próximo rey del país fortuna, que por si no lo dije en el pasado es el país donde están ahora mismo, y como tienen el mismo padre son medio hermanos. Con el poder que tenía le ofrece a llevarla donde quisiera, pero en cambio esta le pide su ayuda para saber la debilidad de Azure. A eso se le llama estrategia. Se muestra que estaba practicando con sus caballeros, y Mojulon le dice a Nina que Azure tenía que hacerse fuerte para protegerlo, ya que a él no le gustaban las actividades físicas. ¿Por qué un rey no necesita hacer esto? Por eso mi hermano es el que lo hace. Quizá no le cae muy bien. Nina comienza a sentir que estaba siendo vigilada por alguien, pero al no ver nada creyó que solo lo estaba imaginando. Fueron a la oficina de Azure, y allí Mojulon le cuenta que Azure tuvo un ejército a su disposición desde joven. Poco después llega Azure, y le pide a los dos que se comporten como las personas de la realeza que son. Pero Mojulon se molesta, dejándonos ver que este se sentía inferior a Azure, y Nina viéndolo afectado por ello fue a hablar con él. Por su inmadurez ambos terminaban atrapados en un pozo, y Mojulon le dice que seguro todos pensaban que Azure es el verdadero heredero al trono, por lo que seguro no es tan preocupado de que estuviese desaparecido. Nina le dice que aún así seguro quería mucho a Azure, ya que siempre habla de él como alguien admirable. Así que Nina le promete una cosa, y es que encontrará una debilidad para que este lo eduque a él mismo, y así hacer que Mojulon se convierta en alguien como él. Si no acepta, entonces lo chantajeamos con algo. No sabía que eras malvada. Latimosamente el pozo comienza a llenarse, por lo que Nina lo alza para que no se ahogue, y viendo que no tenían de otra, grita a todo pulmón. Azure, eres un gran tonto, idiota, tonto, inservible, ¿dónde está? ¿Cómo me llamaste? Azure y su guardia los estaban buscando, y afortunadamente por su grito pudo encontrarlos. Azure, viendo que estaba congelándose por el frío, la ayuda a subir, y además le da las gracias por cuidar de Mojulon. Cuando sale en el pozo, Mojulon toma valentía, y le pide a Azure que le enseñe el crimen en el futuro. Poco después, esta directamente le pregunta cuál era su debilidad, a lo que este le responde que no le gustaban las cosas sin forma, aunque no termina especificando a qué se refiere. A su vez, dos hombres sospechaban que Nina no era la princesa Alicia, e investigaban la verdad. Luego de que escapara, Azure dejó de darle tanta libertad a Nina, esto al darse cuenta de que la reina o el que más podía venir en cualquier momento. Pronto será el festival, y Nina quería saber si tenía que verse obligada a bailar. Sin embargo, ya no tenía que preocuparse por eso, ya que Azure les dijo a todos que Alicia dejó la religión, ya que esta es la futura reina del otro país. Justo como predijo la realeza, lo visita para el próximo festival de las estrellas, y la reina seguía diciendo que seguro Azure quería el trono. Sin embargo, el reino se deja en atusar por ella. Azure le da un farolillo para que pidió un deseo ese día, y le confiesa que le gustaba que la reina fuese sincera, ya que este odiaba a las personas falsas. Ella le pregunta si él no quería también un farolillo, pero este le responde que no tenía ningún deseo. Lastimosamente, Mujulun tiene un cuerpo débil, por lo que pasaba mucho tiempo en cama. Mujulun le advierte que debía prepararse bien, ya que en pocos meses se casará en el país de Galgada, un lugar bastante lejano y frío. Además, le cuenta que el príncipe con el que se casará es un chico bastante aterrador, pero como el próximo rey de fortuna, Mujulun quería usar su poder para que no se case con él. ¡Qué lindo! Al saber que era muy lejos, Nina supo que no podrá verlos más, y por algún motivo Azure surge en su mente. Un concejal se acerca a ella, y le pregunta si fue capaz de ver un festival de las estrellas, y que si ese era el caso podía ver este próximo a escondidas. Cansada de estar en ese lugar, pensó que podía tomar su palabra, y escaparse para ver el festival, ya que solo dos veces en su vida ha estado en uno. El concejal se encontraba indagando, y supo de la existencia de una huérfana que tenía los mismos ojos del dios de las estrellas, por lo que querían encontrarla para usarla a su favor. Sin embargo, estaban hablando de Nina que se hacía pasar por Arisha. Azure se entera de que Nina había escapado, y la mukaman le cuenta que había rumores de que la vieron en el pueblo donde vivía antes. Nina recuerda cuando vio el festival con su padre antes de la peste, por lo que extrañaba ese lugar donde creció, además que fue el lugar donde conoció a los que fueron sus mejores amigos. Y quiso ver como estaba Saji, pero se encuentra con todo vacío, por lo que creyó que nadie la recordaba por quien fue realmente. Poco después llega Azure, y esta le reclama que ya no tenía nadie que la recuerde, por lo que sintió que lo bueno y lo malo que había vivido no estaba, y ahora tenía que irse a un lugar lejano donde nadie la conocerá como es realmente, sino que conocerán a una persona falsa que se hace pasar por otra. Azure sintió lo mismo sorprendiéndonos con la verdad, y es que él también fue pobre. Azure se percata de que habían personas espiándolos, pero por su eterración a tiempo para atraparlos. Para luego mostrarnos que uno de los que estaban con ellos era el concejal, y pudo ver que estaba en lo cierto al desconfiar de ella. Por lo que Azure no tuvo de otra que acabar con todos ellos, Nina vio que Azure estaba herido y se culpa por ello, pero este le dice que había gente como la reina que lo odiaba, y que seguro por eso indagaron más para revelar la verdad y acabar con él. No estaba seguro si alguien más sabía la verdad, por lo que le dice a Nina que podía escapar a un lugar lejano. Nina pensó que lo decía por todo lo que ella le había reclamado, pero se niega ya que sabía que si lo hacía sería el fin de Azure. Azure pensaba así decirle que la entendía, pero terminó prefiriendo guardar su secreto. Le terminó diciendo que él sí sabía quién era realmente, por lo que podía contar con él para cualquier cosa. A Nina le gustaba la idea de ser necesitada por Azure, el cual sabía quién era realmente. En la mañana tuvo entrenamiento de motura de caballo, y se le dio mejor de lo que todos esperaban. Después de lo que pasó, Azure tenía más cuidado y siempre vigilaba a Nina, y más al saber que ese hombre trabajaba para la reina. Su ayudante llamado Dita se fue, y Nina aprovechó para pedirle algo a Azure, y este apenado supo que quería que la llamara por su nombre. Una de las mucamas le dio una tifa, asesorio bastante popular en la nobleza, y las mujeres las oían crear para las personas a las que amaban, a lo que Nina pensó en Azure después de escuchar eso. Esta trataba de no enamorarse a sabiendas que se casara con otro príncipe, por lo que negaba sus sentimientos constantemente. Después de unas horas llega Azure y le invita un paseo, y como le gustó montar a caballo le encantó la idea. El preocupado de lo que pudiera pasar, sugirió que ambos se subieran en el mismo caballo, cosa que le puso nerviosa e hizo que comenzara a actuar de manera rara. ¿Qué es esto? ¡Ay no, qué vergüenza! ¡Ay, el amor! Vieron una villa desde lejos, Azure le cuenta que allí vivía el antiguo rey de fortuna, y que se trataba de su bisabuelo. Nina comenzó a preocuparse de lo que Azure pensaba de ella, ya que le gustaba cuando él hablaba bien de los demás. Comenzó a mentirse sobre lo que se sentía realmente, pero no pudo evitar hacer una tifa para Azure. Fue a dárselo, pero escucha que la montura de Azure estaba rota, y que por eso este había sugerido viajar en el mismo caballo. Ditas, preocupado por él, le pidió que le dijera algo a su bisabuelo para que intervenga, ya que era obvio que la realeza estaba detrás de todo esto. Azure se niega, al creer que si lo mejor para el país es que fuese eliminado eso debería pasar. Entra Nina enojada, y le pregunta cómo puede estar tan tranquilo al saber que lo querían eliminar. Este le responde que su vida no valía nada, pero Nina le pregunta el por qué entonces ella se esforzaba tanto por él. Se encuentra con el rey y este se preocupa al verla enojada, y le dice que podía pedirle todo lo que quiera. Al día siguiente otra de las mucamas nota que Nina no estaba, y es que ella tuvo la idea de pedirle ayuda al antiguo rey. Por tener prisa termina cayéndose del caballo, pero esta se levanta al saber que algo le podía pasar a Azure. Después de hablar con los guardias esto la dejaron pasar, ya que Alicia también era su bisnieta al igual que Azure. Nina le explica que puede que la reina esté detrás de todo lo malo que le está pasando a Azure. Este le cuenta que él fue quien le enseñó todo lo que sabe, y si Azure no estaba haciendo nada creyó que él tampoco debía hacerlo. Este le pidió a Nina que se acerque a él. Sin embargo esto era una trampa, ya que los nobles tenían prohibido pisar las banderas. A pesar de estar atrapada no tenía miedo, y es que donde la encerraron era igual a su antigua casa. Los guardias cuando la fueran a ver quedan sorprendidos al ver que este estaba limpiando ese lugar, y ni el antiguo rey podía adivinar lo que estaba pensando. Tuvieron la idea de asustarla amenazándola con torturarla, pero Nina estaba optimista al saber que no la decapitarían. Se volvieron a ver, y esta le volvió a pedir que salve a Azure, además de pedirle perdón por haberlo engañado. Este le dice que ella no tenía tanto poder como para hacer algo, y menos con las piernas envenenadas que tenía, y pronto perderá la vida por ello. El peso que quien podía hacer algo era Arisa. El rey fue unido a Taluni en los países con un matrimonio, ya que era obvio que los de Galgada querían todo el país de Fortuna, y usaron el matrimonio como excusa para estar más cerca. Alicia podía cambiar las cosas una vez sea la reina de Galgada, para luego mostrar que este le había mandado un mensaje a Azure, por lo que este rápidamente fue hasta allá. Este la deja ir, y les dice que podían quedarse ese día, dejándonos ver que este creyó que Nina podía cambiar el futuro de Fortuna. Azure le cuenta que cuando era pequeño, solía ver todo desde ese lugar. Nina notó que este estaba cansado al venir rápido por ella. Se disculpó con él por preocuparlo todo ese día que estuvo afuera, y le cuenta que se parecía a su bisabuelo. Azure termina confesando que no tenía sangre real, sino que al igual que ella, era el reemplazo del príncipe que falleció. Los soniscos que saben eso era el rey, y su disque bisabuelo. Este le tomó cariño y lo crió como su bisnieto. Con el tiempo ganó popularidad entre la nobleza, pero luego de nacer Mujulun fue menospreciado. Su papel ahora era solo el de aconsejar al rey y ser un títere, por lo que creyó que no tenía derecho a pedir nada más. Además, le confiesa que la recogió para que muriera en Galgada, y así hacer que ese país fuese odiado y detuvieran el ataque por vengüenza. A Azure le dice que nada salió como esperaba y ya no la veía de esa forma, y estaba comenzando a verla como alguien única. Nina tomó como acusa que si él pierde la vida, no habrá nadie que sepa quién es en realidad. La Mukama Sida y Tu lo sabían, pero ella no necesitaba que nadie más le dijera su nombre real, cosa que hizo que Azure comenzara a desear algo. Al de siguiente Nina se sorprende con los regalos que le mandaron desde Galgada. Había una caja de piezas de ajedrez lujosas, por lo que pensó que en Galgada no estimaban con los gastos. Llega Azure y le dice que puede que devuelvan todo eso, y se molesta con ella al verla con una corona de novia. Le agradece a Nina por la fita que le dio con un accesorio de pelo, y éste hace pena con Azure que le dice que se veía linda con él. Azure quería que su boda con el príncipe de Galgada sea cancelada, aunque sabía que por hacerlo tendría bastantes problemas, dejándolo ver que éste también se había enamorado. ¿Puedo quedarme con Azure para siempre? Si se hiciera realidad, ¡cuán feliz sería! Aun así seguían sin saber a ciencia cierta a quien quería acabar con Azure, pero le gustaba la idea de que ella podía hacer algo. Mugulum supo de todos los regalos que le habían enviado, y Nina se molesta con él, después de que éste le dijo que se veía preocupada. Nina le comienza a decir todo lo que le habían regalado, y en eso llega la reina, diciendo que todo eso solo era el pago por ella. Después de que se va Mugulum, Nina le pregunta que quería hacerle a Azure, pero éste le responde que solo quería que recuerde su lugar. Nina le dice que él puede que sea el consejero de Mugulum, y ésta en vez de molestarse le dice que estaba en lo cierto, por lo que puede que ella no sea quien quiera eliminarlo. A ella le preocupaba que la gente menospreciaba a Mugulum por culpa de Azure, a quien algunos veían como el primer sucesor del rey. Nina le pregunta por aquel hombre que sabía la verdad sobre ella, pero la reina le dice que no tenía nada que ver con él, y se nos revela que era uno de los hombres del rey. Ese hombre está al servicio del rey. Este le pregunta por qué fue con el antiguo rey, y como vio que ella no le contestaba, le cuenta sobre la verdad de Azure. En el pasado el odiaba que su hijo fuese tan desordenado, y luego de pegarle este fallece por accidente, y para que no lo juzgaran pidió que encontraran un reemplazo, y le dice que los hijos solo son extraños con su misma sangre. A Nina se le sabe decir que entonces por eso quería eliminar a Azure, y es que ya no le era útil. Él sabía que Azure no quería ser rey, pero aún así lo odiaba por lo perfecto que era. Todos confiaban en él incluso más que en el propio rey, y odiaba saber qué pasaba esto siendo Azure un impostor. Él solo necesitaba peones que le sirvieran para gobernar ese reino, por lo que no le gustaba que hubiese alguien más imponente que él. Este sabía la verdad de Nina, pero seguía dudando, ya que nunca vio a su verdadera hija Alicia, así que quería que ella misma se lo confirmara. Soy solo una sucia impostora que Azure trajo al palacio, ¿cierto? No hay ninguna salida. Nina tenía miedo de lo que conteste podía cambiarle la vida a todos, por lo que optó por abandonarlo todo para convertirse en Alicia. Parece que está algo confundido. Para su fortuna o su desgracia, soy Alicia. Incluso él se asustó de ella, y creyó que aquel hombre solo se había equivocado. Por lo que le dijo el antiguo rey, supo que lo mejor era casarse en Galgada, ya que así podía detener un futuro ataque a Fortuna. Pero Nina le dice que no lo hará si Azure pierde la vida, y que si algo le pasa a ella misma atacara a Fortuna cuando sea reina. Tengo miedo en este momento. Azure le quiso regalar uno de sus libros, y a esta le gustaba cuando este estaba cerca suyo. Este le dice que me dio un mensajero para cancelar la boda, pero gracias a la ayuda del antiguo rey pudo detener al mensajero. Creyó que lo mejor era irse sin una despedida, si uno vio que Azure trataría de detenerla. Antes de irse quiso saber más sobre él, y le pidió que salieran para ver las calles donde ella vivió. Estaban fingiendo ser otras personas para no ser molestados allí. Después de que ella le contara que robaba allí, Azure le compra alguna fruta para que sepa cómo se sentía comer algo comprado. Esta se penó de que un vendedor los viera como novios, y más cuando este no quiso que dejaran de verlos así. Quería disfrutar las últimas horas que le quedaban con él, y le pregunta cuál fue su primer nombre, pero lastimosamente este no se acordaba. Esta quería visitar un último lugar, y lo termina llevando a la tumba de Korin, uno de sus mejores amigos. Ella le cuenta que por dinero no pudieron llevarlo a un doctor, y Azure le responde que no entendía cómo había tanta pobreza en fortuna con la riqueza que había. Antes de subirse al caballo le da un fuerte abrazo de despedida, y aunque Azure no entendía nada aprovechó para hacerlo de nuevo. Azure le dice que podían salir de nuevo en otoño, pero Nina triste sabía que ese día no estaría a su lado. Azure tenía cosas que hacer, y antes de que se fuera Nina le da las gracias, aunque él pensó que solo lo decía por la cita que tuvieron. Al día siguiente se prepara para irse en su vestido de novia, y a la mukama le dicen que lastimosamente no podrán acompañarla, por lo que Nina se preocupó de estar sola engalgada. Llega Mojulun triste al saber que esta se iba para siempre, y le dice que era injusto que lo hiciera cuando Azure no estaba. Ella le tomó cariño a Mojulun, así que también le dolió el saber que no lo volvería a ver, aunque le prometió que intentara volver de visita. Azure sintió que algo estaba mal, y es que fue enviado hasta allí para que no interfiriera con la ida de Nina. Toma su caballo y vuelve para detenerla, preguntándose quién fue el que ideó todo eso, para luego recordar que Nina parecía despedirse. Azure fue al palacio pero era demasiado tarde, y cuando la fue a buscar en el camino hacia Galgada, este no pudo verla en ningún lado. Después de acabar con la princesa que estaba con él en la cama y que quiso acabarlo, se estaba preparando para recibir a Nina. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.